Yo te di mi cielo una y otra vez y todos los tesoros que al mar le robé Yo pinté de rojo el camino de la fe y el pequeño cuarto de la primera vez Bebí del veneno y me supo miel perdiendo los frenos que echamos a correr Yo te di mi mano y tú me dices aquel beso enamorado que nunca olvidaré Y te amé, volcando en el aire soñando Te besé, tu cuerpo mojado brillando Yo te quiero para mí, para mí, para mí a la luz del lucero de la mañana Te quiero para mí, para mí, para mí a la luz de la luna en la madrugada Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, no, yo sí vine, Pedro. Lo que pasó fue que la primera vez no traje memoria flash. Y las otras dos veces solo no he estado. A mí me parece que si usted no se hubiera ido tan temprano, se hubiera encontrado con Zoe. ¿Y yo no me las puedo dar ahora? No, porque no viene a trabajar. ¿Y usted no me las puede dar? Tampoco. El problema es que Zoe es la que sabe dónde están esas fotos. Y yo pensé que a usted no le interesaba, por eso le propuse que me trajera a otra persona para el expo. Mire, Pedro, con todo el respeto que usted se merece, yo creo que usted se adelantó. No sé, debió haber hablado conmigo primero, ¿no? ¿No le parece? Sí, a lo mejor usted tiene razón. Pero bueno, no se preocupe. Ya habrán otras oportunidades. Con permiso. Chao. Esta Zoe es una escaladora. Pero lo que yo no entiendo es cómo Pedro supo que tú te fuiste ayer temprano. No sé. ¿Qué haces, Roberto? Bueno, pero tú sales abajo de cualquier piedra. Yo estoy tranquilo, depré, estudiando. ¿Qué haces por aquí? ¿Yo? Ajá. Mal. Vine a casa del veterinario porque tengo un pichón jodido. ¿Enfermo? Enfermo, pero lo voy echando allá. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ven acá, ven acá. ¿Dónde tú estabas anoche? ¿Yo? Sí. Pero mire, que hay gente en este barrio siendo una vilegosa, ¿me entiendes? Usted viene siempre a cogerla con los chamas, con los que no se meten con nadie. ¿Tú sabes por qué lo hago? Porque creo que todavía están a tiempo de enderezar el camino. Por eso es que siempre estoy arriba de ustedes. Mira, el veterinario que vive en esa casa está en el hospital entre la vida y la muerte. Porque anoche le han metido una pedra en la cabeza que por poco lo matan. Y está en coma. Voy echando. Paso por ti de nueve a nueve y media. ¿Y tú no tenías el sábado ocupado? Sí, pero hay cambio de planes. No me vayas a coger de plato de segunda mesa. Tú sabes que eso a mí no me gusta. ¿Qué te estás formando, Lil? Es que yo te conozco, Lester. Dame un beso, anda. Chao. ¿Qué cosa es eso, Lili? Un beso. No, eso es un frío. Yo te pedí un beso. ¿Y que tú quieres que vete adentro y te pienses que ve así como así te vuelve? ¡Ese es fresco, viejo! Con la paciencia de un galcón en vuelo. Si tengo tiempo para lo que gusto y si... Pero si la cosa es con fotos nada más, no hay por qué esperar por Soe, Nando. ¿Ah, no? El AFE o Roca deben tener fotografías de esas. ¿De verdad? El problema es que el AFE no tiene computadora y Roca creo que no vino hoy. Justo. Justo debe tener fotografías de esas. Vean acá, chicos. ¿Y si toda esa gente tenía las imágenes? ¿Para qué Pedro me mande mi abrazo hoy? Este animalito a cada rato tiene sus recaídas. Por suerte, esta vez tenemos los medicamentos necesarios para tratar. Paso a paso. Ya solicité un cuerpo de vigilancia para el zoológico. A mí no me llevan ni una pluma más. Pedro, si yo fuera usted, no usaría esa frasecita en una reunión. Está bien, bicho. Lo voy a tener en cuenta. ¿Tú sabes cómo le dice el AFE a Soe? No. El Nectes Murinus. ¿Tú sabes qué reptil es ese, no? Claro. La anaconda. La verdad es que este AFE es un personaje. Le pone nombretes científicos a todo el mundo. ¿Y a ti cómo te dice? No sé. Pero creo que mi apodo es insuperable, la verdad. Sí. Pero es un apodo simpático. ¿Quién te lo puso? El zurdo. Dice que por lo memorioso que soy. Que a mí me dicen algo y nunca se me olvidó. Vámonos ahora, justo anda. Pero tú no dices que ya buscaron otra gente para hacer eso. A mí eso no me importa, Ale. Yo no voy a dejar que esa anaconda me estrangule. Le voy a demostrar a Soe de lo que soy capaz. De lo que somos. Vamos. Vamos. Vamos, 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 para tú pagar el recogio y vete, dale. No me puedo dejar de ganar el dinero que no me va a pagar, pero es igual que resuelve tu problema. Si tú te miras, te miras que la secundaria. Suave, si tú eres un burro. Está menores, ánimo de él. Buenas. ¿Y Leo? No está. Pero pasa. ¿Para qué sin Leo no está? Además, tú sabes bien que tu mujer es una fula. Tu suegra. ¿Estás vendiendo algo? Eso a ti no te importa. Yo puedo comprarte. Tengo plata. Y dentro de un tiempito así, chiquitico, voy a tener mucho, pero mucho dinero. Y voy a salir de la basura de barrio este. Mira que tú eres viejo verde y cocino. Cosa rica. Yo te voy a coger en la caliente. ¿Se acuerdan de una vuelta ahí, sucio? Yo estoy muy grande. ¿Estos bichos son tuyos o son de aquí? Son de aquí. Y tú pinches cuidarlos, ¿eh? Mi pinche de aquí es una pila de cosas, mi hermano. Falta personal y hay que hacer lo que te toca y lo que no te toca. Ah, entonces están contratando gente para pinchar aquí. Mira, si tú lo que quieres es trabajar con los animales, eso es un poquito más difícil. Para eso tienes que estar graduado de técnico en medio de veterinaria. Ah, y no harán una... Sí, chico, tú sabes que me dejen pinchar con ellos sin estar graduado de... veterinario. Eso mismo. Pues mira, yo sé entrarle. Yo sé, mira, peinarlo, ponerle esta historia, darle forma. Me guardan cantidad a los animales. Mira, mi amigo, eso te sirve con los perros, con los gatos y eso, pero... Estos son animales salvajes, ¿me entiendes? Un poquito más difícil, hay que estudiar, hay que prepararse. Un poquito más difícil, hay que prepararse. Un poquito más difícil, hay que prepararse. Muchachos, aquí no puedes estar. ¿Por qué no? Porque hoy no es día de visita de público, no puedes estar aquí. Pero yo quiero ver los animales. Sí, pero es que no puedes estar aquí. ¿Quién te autorizó a ti a entrar? ¿Qué mono es este? Un babuino. ¿Hembra o macho? Macho. Ah, ese yo lo veo en un muñequito. Pues, hacha, ya te dije que no puedes estar aquí. ¿Tú sabes si aquí están contratando gente para pinchar con animales? No sé. Promesa cumplida. Están buscando una muchacha. Pero tienes que esperar un ratico porque el dueño salió ahora mismo. Es que valga la pena. Hoy tenía planes, los tumbé por esto. Y tú, ¿quién eres? Puro, ¿no quiere que lo ayude ahí? ¿Que me ayude? Sí. No, lo que quiere es que te la quie. ¿Cómo tú entraste aquí? Oye, ¿todas esas aguas para los bichos estos? Mira, persona. Puro, ¿ustedes aquí no necesitan gente para ayudar? No sé. ¿Tú piensas que esto es a pañilería, frumería? Aquí se necesita gente que sepa animales, que haya estudiado. Sí, pero para echarle agua a un león no sepa estudiar. Que no. No, primero hay que saber qué área se limpia primero, cuál se limpia después. Cuál es la hembra que está en celos, cuál es el animal que vaya a comer primero, los que no coman. Para eso, sí, ¿no te parece? Ya, entonces usted estudió, ¿cómo se llama esa carrera? Veterinaria, eso mismo. No, persona. En la época mía no hacías falta estudiar. Si no tenerle amor a los animales y aprender mirando. Ah, entonces yo sirvo para esto. De verdad, yo me le cuento hasta jugar. Mira, lo que yo quiero es que no des más muera, que te acabas de ir para el carajo de aquí. Ya, ya, puro, ya. Disculpe, mala mía. ¿Cuál es su nombre, eh? Rubén Blades. Rubén Blades. Gracias, puro. Vamos, cogemos. Dale, 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 arranca, arranca. Esa más grande de esta cara. Ah, bueno. Esa más grande de esta cara. Esa más grande de esta cara. Aser es que rebolás. 69 y 45, creo. Roberto, volás con los otros, con el viejo. Hermano, el tipo está... El tipo está agrado de la pedra que le metiste. Si se enteran que fuiste tú, estás embarcado, ¿sabes? Tirarle caramelo allá, no sé, prende una ovela. Reza para que no te hayan visto. Mirájense, que mientras haya tiempo y ustedes me sirvan para hacer negocios, no hay venganza. Ya habrá tiempo para eso. Necesito esto para almarte. Ahí te puse el precio. La rata de Ocadia, ¿me comieron nadie? ¡Flavia! 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 ¿Cuánto llevo? ¡Tata! 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 Lo digo. Que hola. No, no, no. No, Lester, compadre. Disculpame, pero no voy a poder ir. Sí. ¡Flavia! ¡Flavia! Yo te juro que yo dejo de jugar en un mes. Yo no te creo, Flavia. Te estás convirtiendo en una mentirosa. Mentiras a la maestra. Mentiras a mí. Y todo por el dichoso vicio de jugar. Tata, mira, por favor. Yo te juro que yo voy a cumplir la promesa que yo te hice. Yo borro todos los juegos de la computadora. Eso ya lo hicimos, Flavia. Tata, mira, yo borro los juegos y tú te llevas el disco duro. ¿Y qué le decimos a mami y a papi? Que se rompió y que tú te lo llevaste para arreglarlo. Está bien. Vamos a hacer eso. ¿Y? Empiezo el mismo. Felicidades. Gracias. Eh. ¿A dónde vas? Creo que a ningún lado. ¿Qué pasa? No pasa nada, papá. Cavi. Tú estás de nuevo con el lío ese en la cara tuya. Es que la tengo en Candela. Cavi. Mi hijo. A complejarte no te va a llevar a ningún lado. Coño, compadre. Si no fuiste capaz de meterte ahí en el Pozo de los Leones como tu madre. Sí, papá. Es que las mujeres son de madre. Yo creo que me duele al menos una mordida a un león que con una mujer se duele a mí. Yo soy tu papá. Ajá. Y siempre voy a ser tu papá. Tú sabes que yo te quiero mucho, papá. Sí. Yo no quiero que tú te... ¿Sabes? Que tú te vayas a ofender ni nada. Que... Nada. Tú sabes que yo te quiero mucho a ti. Sí. Sí. Mira... Gabi. ¿Qué vas, papá? Chico, es que... A tu debo tanto la madre. Yoé. Me hace falta tu ayuda, compadre. Que nunca has tenido novia no quiere decir nada, vio. O tú no viste como tu hijo salvó a una pila de viejitas de los leones. Sí, sí. Yo sí vi lo de los leones, pero no es lo que monto. Tranquilo. Tranquilo. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. A mí sí me gustan las mujeres. Lo que pasa es que a veces pasa un poco de trabajo para hablar con ellas. Por lo de mi cara. Gabi, y tú no... Tú no puedes seguir con ese problema de la cara. Eso no te va a llevar a ninguna parte. Si tú quieres, vamos a un médico juntos, nos ponemos de acuerdo. No se llevemos. Tiene que haber alguna crema, algo que te ayude con eso. Sí, podemos ayudar a eso a ver qué. Ven acá. Ahora que tú me haces esa pregunta. Cuando mi mamá se fue, ella también tenía esa duda, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues mañana mismo tú le estás escribiendo. Le dice que no es lo mismo bañarme en el río que me río en el baño. Esas son cosas de sur, ¿no? No sabes. Usted me está dando como a vacíos así. ¿Dónde? ¿Qué tú crees? Claro. No te voy a ir a la cama. ¿Oye, el amigo tuyo por fin viene o no? Tengo que llamarlo. Bueno, dale, dale. Llámalo que mire a la hora que es. Oigo. Oye, Gaby. Hola. ¿Qué tú haces en la casa todavía? No, les disculpa, compara, pero no va a poder ir. Oye, a las ninfas no se deja quemar. No, no, voy a irme aquí viendo una película que me envió. Si tú ves cómo está esta gachorra. Sí. Disculpa. Está bien, está bien, está bien, está bien. Chao. No viene. No viene. Ay, Lester, Lester. A mí nada más se me ocurre hacerte caso a ti. Bueno, caballero, ya. ¿Vamos a entrar? Eh. Quédate con nosotros, anda. No. No estoy pa' eso. Dale, vamos. Dale, vamos, vamos, ya. Mira, te traje lo mejorcito que tenía. Vaya. ¿Y se puede saber a qué playa tú vas con la trabaisita? A la playa. Me dijiste, tengo una cita mañana a las nueve de la mañana. Necesito ropa informal, pero con swing. ¿Y a dónde se va un domingo por la mañana? A la playa. Yo no voy a la playa, yo, eh. Fernando viene aquí. Vamos a comenzar a hacer el expo y ella ha visto los cuatro trapos que yo tengo. ¿Y perfume? ¿Tiene perfume? ¿No? Vaya. De la shopping de este. Prueba. Prueba. Cada vez que yo me echo este perfume, todas las gavitas vienen para arriba de mí y me dicen, Joelito, ¿y ese perfumito tan rico que tú tienes? Y yo le digo, mami, que pega, que huele, mami, que rico. Y se me pega. Y yo le digo, mami, que perfume más rico que tú tienes. Aunque ella no tenga ningún perfume. Coge. Vaya. Te voy a... Jajaja. Ay, qué cosa la esta, eh. Quédate con nosotros. Yo no estoy pa' eso, papi. Además, tú te has pasado toda la noche con la piruja que te atina esa. Aprovecho. A ti no me ida. ¿Cómo la quieres? Dime. Ay, ya, es así. Hablé con Miguel, pero... Pero él no va a ceder, mi hermana. No, no. Yo pienso que lo mejor es que le pague Guillán. Tayana, escúchame, escúchame. Si tú no le pagas, yo sigo aquí con esta responsabilidad con la niña que nosotras hablamos que iba a ser un año nada más. Y ya llevamos dos. A mí no me molesta, de verdad que no, pero... Espérate. Ella está durmiendo. Espérate. Ale. 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 Princesa. Es tu mamá. Dale. Cógelo, habla con ella. Hola. Dime. Chao. Es que estaba dormida, estaba dormida. Estaba dormida. Mira. Piensa lo que te dije. ¿Oíste? Sí. Chao. Dale. Mira. ¿Qué lugar es este? Oye, yo no conozco este barrio. Dime dónde estamos. Oye, mami, mira, tranquilo. Vamos a seguir la fiesta. Oye, que lugar tenga cosas. Esa no fue la cosa que tú me dijiste. Mira, tiendeme. Mira, usted haga malas antes. Dame el favor. Suéltame. No me toques, no me toques. Déjame, déjame. ¡Tu madre! Yo te quiero para mí, a mí, a mí, a mí. A la luz del lucero de la mañana. Te quiero para mí, a mí, a mí. A la luz de la luna en la madrugada. Y te amé, flotando en el aire, soñando. Debe ser, tu cuerpo mojado brillando.